Gracias, buenos días a todos y a todos los presentes. No se trata del gran hermano que nos vaya a vigilar. Se trata de que estamos en el mundo de la Cuarta Revolución Industrial y el gran desarrollo de la información. Y esta información debe permitir democratizar el acceso a la vida cotidiana. Y ese primer acceso a la vida cotidiana es que las personas todas tengan acceso al sistema financiero. Inclusión financiera. Inclusión financiera en bancos, inclusión financiera en cooperativas, inclusión financiera en fondos. Inclusión financiera es donde manejen los recursos. Se acabó la época de guardar la plata debajo del colchón. Se acabó la época de esperar a ver qué es lo que pasa con el desarrollo cotidiano. No, se trata de fortalecer esto. Pero debe hacerse con seguridad y con tranquilidad. Entonces, vuelvo a repetir, no se trata de que el gran hermano nos venga a vigilar. Se trata de cómo organizamos que esto sea posible y factible. Y aquí de qué se trata, de que las entidades distintas de gobierno y el sector privado trabajemos conjuntamente para organizar este proceso. La superintendencia financiera tiene que avanzar en organizar, en reglamentar. Reglamentar no significa prohibir, ni reglamentar significa coartar. Reglamentar significa simplemente crear el camino, crear los mecanismos y hacer posible y viable el desarrollo. Eso es reglamentar. Es para que entendamos dos conceptos de reglamentar. A veces reglamentar es prohibir. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de organizar el mejor camino, el mejor acceso. Y todas las entidades públicas deben hacerlo. Hoy necesitamos que todos los colombianos, hasta en el último rincón de la patria, tengan acceso a un producto financiero. Se trata de que puedan tener una idea de dónde y cómo manejar sus recursos. Se trata de que puedan acceder por un mecanismo rápido a un dinero efectivo y que reduzcamos el uso del efectivo al mínimo. El efectivo está llamado a desaparecer. En algún momento ya no utilizaremos efectivo. Entonces, todo el movimiento lo haremos por tarjetas, por teléfonos, por sistemas portátiles. Entonces, la portabilidad la necesitamos. Pero que además esas personas que tengan acceso a la plata de esa manera puedan hacer todo tipo de transacciones. Comercio electrónico, transacciones efectivas. Y que si le requieren crédito, tengan más facilidad. Para eso hay un llamado de una vez. El país está en mora de bajar tasas de interés. Ese llamado a bajar tasas de interés es que estamos monitoreando la inflación y ese monitoreo de la inflación implica que creemos condiciones para que el próximo mensaje del Banco Central sea la de que las tasas ya no suben más. Y posteriormente, lo que esperamos es el mensaje, es que en el segundo semestre las tasas comiencen a bajar. Eso significa para el sector financiero, no tiene por qué seguir subiendo tasas. Pueden estabilizar y son los primeros que pueden empezar a bajar. De hecho, el sector financiero puede darle el mensaje al banco de que es hora de bajar tasas. Y no solamente en las tarjetas de crédito alto, sino en todo tipo de operación de crédito. El Banco Agrario ya lo está haciendo. Ya lo hizo. Tiene las tasas de interés más bajas. Tiene el acceso a mecanismos de crédito. Desafortunadamente, el Banco Agrario todavía es muy chiquito y no tiene tanta capacidad de expansión. Pero ese ejemplo del Banco Agrario ya lo podrían tener otros bancos. Necesitamos que el país baje tasas, que agaranticemos la inclusión financiera y que tengamos la perspectiva de que las familias, los hogares tengan fuentes claras de manejo de sus recursos. De eso se trata este proceso. Entonces, señor César Ferrari, superintendente financiero, le llevo la tarea. Usted tiene que organizar. No puede ir. Reglamentar es hacer posible que esto se desarrolle. Gracias. Buen día. Colombia, potencia de la vida.